Tierra Fértil Tierra Fértil Hoy los saludamos desde el estado de Nayarit, estamos en la delegación El Limón del municipio de Santa María del Oro, aquí en este estado. Muy productivo por cierto, ya hace dos o tres semanas estuvimos por el lado de la costa, viendo la producción de yaca y de mango, que es un vergel aquello. Y hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante, la ovinocultura, dirigida por una mujer. En estos tiempos que se habla mucho de equidad de género, sobre todo en la política, en el campo, la equidad de género se da desde hace mucho tiempo. Y aquí tenemos a quien maneja esta empresa dedicada a la ovinocultura, que se llama, ¿cómo? Nuestra granja se llama Ovicar, Ovinos Cárnicos. Y usted, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Azucena Flores Ibarra, soy ingeniero bioquímico y me dedico a la ovinocultura de la crianza de Charolais o Charolet y Dorper. Muy bien, pero esto no comenzó ayer, ni hace un año, ni hace tres. ¿Hace cuánto tiempo iniciaron ustedes para llegar al punto en el que se encuentran ahorita? Quiero decirle a nuestros amigos que originalmente Ovicar era ovinos de carne, pero hoy están produciendo genética, alta genética, y que la pongan a disposición de todos ustedes por si alguien, en alguna ocasión, desea incursionar en este tipo de razas, que a veces son mal entendidas estas razas, ¿no? Sí, así es. Cuando nosotros empezamos, había muy poca información, no nada más del Charolais, sino de la ovinocultura en general. Tuvimos que aprender de la manera más difícil, por medio de prueba y error y con un conocimiento empírico. De esta manera, conocimos al Charolais, había mucha desinformación, pero en la actualidad, bueno, sabemos manejarla, informamos a las personas, hacemos cursos de ovinocultura para enseñarles el manejo, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Muy bien, y pues tanto su señor esposo como usted, pues no son de este estado de Nayarit, pero se vinieron para acá, ¿por qué? Bueno, porque es un estado muy rico, está entre dos monstruos de producción, es Jalisco, que es ganadero, y Sinaloa, que es productor de grano también. De grano, de frutas, de todo, de pescado, de camarón, efectivamente. Y Nayarit no se queda atrás, tiene también producción en grande, solamente le falta adelantar algunos aspectos que seguramente poco a poco irán alcanzando para llegar a sus objetivos. Usted puede servir de ejemplo para otras señoras que a lo mejor están en circunstancias y que están entre sí, le entro y no le entro. ¿Qué les diría usted en su experiencia personal a ese tipo de mujeres, a ese tipo de señoras, damas, que estén en la opción de asumir la dirección de una empresa agropecuaria? Sí, bueno, yo creo que todos tenemos la capacidad, hombres como mujeres, de emprender un negocio, de continuar con un trabajo como este. No es difícil todo el empeño que tú le pones para que las cosas sucedan. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, yo no nada más recomiendo a mujeres, sino también a hombres. El trabajo es necesario en la vida, entonces tenemos que dedicar algo y si es negocio, mucho mejor. Siempre hay que intentar llevar el pan a la mesa de tu casa, no importa a qué te quieres dedicar, pero hacerlo de manera profesional, con pasión. Hay que salir adelante con trabajo, con empeño. Entonces, todo se puede en esta vida, no importa si eres mujer o hombre. La verdad, yo siempre motivo a cualquiera que quiera trabajar. Usted me hablaba de cinco bases fundamentales para este negocio que se pueden aplicar para cualquier otro. ¿Cuáles son, señora? Nosotros nos regimos por cinco pilares. Que le decimos magia, la magia de ubicar. Es manejo, es alimentación, genética, instalaciones y administración. Si nosotros podemos saber o manejar estos cinco pilares, podemos hacer crecer cualquier tipo de negocio, no nada más la vinocultura. Es en cualquier ámbito en el que te muevas. Entonces, aquí en esta granja las tenemos todas. Tenemos el espacio necesario para que cualquier animal coma a la vez que los demás. Tenemos el espacio en corral, en camas elevadas. Tenemos la genética para llegar rápido a los 40 kilos, que es básicamente el objetivo como inició esta granja. Es tener corderos a los 40 kilos en el menor tiempo posible con el mejor manejo. Bueno amigos, ya ven ustedes que interesante es este tema de la ovinocultura. Aquí desde el estado de Nayarit. Vamos a continuar. Vamos a ir pidiéndole aquí a nuestra amiga que nos muestre las instalaciones, pero sobre todo los ejemplares. Va a ver usted que animalazos. Ya habla ella de 70 kilos, de 40 kilos y unos récords de destete que no lo va a querer. Le invito a que nos acompañe a recorrer las instalaciones. Nos encontramos en Rancho Alegre, en el Grullo Jalisco, con Claudia, que nos va a presentar por favor el nombre de tu empresa a la que estás perteneciendo. Santa Rosa Farms SPRDRL. ¿Qué es lo que ustedes producen? Pues, maíces, sandías, brócoli, diferentes hortalizas. En esta ocasión nos vas a presentar un cultivo muy peculiar, muy especial. ¿Qué cultivo es? Maíz elotero super dulce, amarillo. Amarillo, una combinación muy especial que queremos presentarles a ustedes y gracias al apoyo de AgroScience obteniendo buenos resultados. ¿Has tenido tú ya alguna comparación con los productos que estabas trabajando anteriormente a los productos con los que estás trabajando actualmente de AgroScience? Sí, se ha notado mucho la diferencia. Hemos visto las plantas más vigorosas, el llenado en el elote a tope, completo y se ha trabajado muy bien con AgroScience. ¿Has obtenido resultados anteriores en cuestión ya del tonelaje o las cajas? Este tipo de variedad se maneja por caja, ¿verdad? Para la exportación. Sí, el año pasado tuvimos por hectárea 650 cajas y este año con el apoyo que tuvimos de AgroScience esperamos llegar, si Dios quiera, a las 750 cajas por hectárea. El paquete tecnológico que te maneja AgroScience, ¿cuál es el que implementas? ¿Cuál es el que utilizas? ¿Qué tipo de productos son los que se aplican en tu cultivo? Pues en el arranque, Push, Root Factor, Umix KP, en el desarrollo vegetativo, Seasime, también Sintec, Explender. Claudia, ¿tu recomendación para los productores que nos están observando en México? No, pues que de verdad AgroScience es una empresa muy comprometida con el campo y los resultados pues aquí los tienen y yo lo recomiendo completamente. Claudia, muchísimas gracias por la invitación y la recomendación y amigos, con AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Esta es Tierra Fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es Tierra Fértil, la revista mensual del campo mexicano. Inscríbete. Todo México es Tierra Fértil. En esta parte, ¿cómo se llama y qué hacen aquí? En esta parte de la granja. Sí, este es el área de gestación temprana o gestación tardía. Depende de la etapa de gestación de las borregas. Aquí, como puede ver, está un semental. Él es francés, se llama Hipo. Él tiene, estos dos corrales, él tiene 35 borregas para él. Ahorita va a haber muy pocas porque algunas están paridas. Pero esta es la etapa de gestación temprana, donde las borregas comen 300 gramos de grano. En la mañana, 700 gramos de fibra por la mañana. Y por la tarde, otra vez 700 gramos de fibra. Que ahorita estamos dando alfalfa con pasto. Muy bien. Bueno, pues, ¿y qué edades en promedio tenemos aquí? Bueno, va a encontrar borregas desde un año y medio hasta borregas de ocho años. Pero todas son aptas para gestar. Claro que sí, todas están. Si no van a empezar a gestar, están gestando ya. Porque el semental ha estado trabajando ahora que le soltamos hembras destetadas. Como puede observar, tenemos unas borregas que traen números rojos en el trep posterior. Ese número es del día, del mes que las destetamos. Entonces, él las está cubriendo a ellas. Perfectamente. Bueno, y cada hembra de estas, ¿cuántas crías le genera a usted al año? Bueno, estas borregas paren tres veces en dos años. Estas borregas yo las seleccioné porque, bueno, han nacido aquí por ser parto gemelar. Entonces, ellas tienen la obligación de darme dos corderos al parto. Pero de todas maneras, nosotros nos regimos bajo el principio del fotoperiodo. Hay borregas que siempre son gemelar, gemelar, gemelar. Pero hay borregas que por fotoperiodos te da 2-1-2-1. Pero siempre hay que cuidar los números. A ver, disculpe la ignorancia, fotoperiodo, ¿qué podemos entender por eso? Sí, es que el fotoperiodo nos dicta la cantidad de óvulos que puede gestar una oveja. Si tú pones el empadre una oveja de enero a junio, la probabilidad de que te des sencillos aumenta. Hay menor prolificidad por las horas luz. Y cuando usted pone de junio a enero el empadre, la probabilidad de que sus números de corderos gestantes aumente. Bueno, tienen, en eso se asemejan en algo a los vegetales. Los vegetales se guían básicamente por las horas luz también, ¿verdad? Sí, exactamente. Es lo mismo para los animales. Igual es importante el fotoperiodo. ¿Algo hay que aclarar, médico? A ver, vamos a pasar con la médico veterinario y zootecnista Maricruz Ortega Solís. ¿Es usted la encargada de toda esta granja? Sí, ya tengo trabajando aquí dos años y medio. Soy la encargada de toda la granja. Aquí, por ejemplo, en este manejo que damos en cuanto a la gestación y el fotoperiodo que preguntan, va relacionado con lo que vienen siendo las horas luz. Son cambios fisiológicos de los animales. Ellos no responden a esa cantidad de horas luz dependiendo los óvulos. Si hay más horas luz, más cantidad de óvulos. Entonces, va relacionado con eso. Lo que ya comentamos, aquí por selección nos quedamos con lo gemelar o con lo triple. Y ya tenemos, digamos, en esa parte asegurados los dos o los tres corderos. Nosotros aumentamos nuestra probabilidad de partos múltiples por medio de la selección. Pero aún así, siempre estamos al pendiente del fotoperiodo, las horas luz. ¿Cómo nos puede influir? Fíjense, qué interesante. Y me estaba haciendo una reflexión. Hay lugares en donde las horas luz son mínimas, es decir, a lo mejor tres o cuatro horas de luz de sol. Ahí, por ejemplo, los borregos, los ovinos, pues tendrían una menor prolificidad. Es manejo. Si le dan el manejo adecuado, es decir, es como en las gallinas. En las gallinas se hace un proceso muy similar. Las horas luz, por ejemplo, a ellas les ponen focos todo el día para que la producción de huevo no se detenga. Entonces, es lo mismo en los borregos. Si hay tres horas nada más, se maneja todo artificial, todo de manera artificial. Entonces, ya puedes dejar las luces prendidas y ya tú induces al fotoperiodo. Perfectamente. Queda perfectamente aclarado. Y a ver, médico, ¿cómo es que usted mantiene la sanidad y la inocuidad, que es importantísimo en esta granja? Aquí básicamente nos basamos en prevenir. Todo es prevenir. Preferimos prevenir que curar. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el corral. Empezamos desde la limpieza. Primero es alimentación. Ver que los animales estén comiendo, que todos coman a la vez, que tengan su espacio, que ninguno se quede afuera, que sirvamos lo que debemos de servir. Alimentación. Nos vamos a sanidad. Que ellos estén cómodos, que estén en un ambiente confortable, que no estén estresados, que no estén tan apretados. Que, por ejemplo, su cama, ahorita que es tiempo de mucha humedad, esté seca. Porque si no, ahorita, si tuviéramos el piso sin cama, estaría lleno de charcos, porque es tierra, no es cemento. Entonces, no filtra. Eso te va a traer gabarros, te va a traer problemas respiratorios o estomacales por las diarreas que puedes tener. Y mermas, desde luego, que es lo que no queremos. Entonces, aquí, si se dan cuenta, la granja ahorita está en silencio. Generalmente van a una granja de borregos y están los válidos por todos lados. Aquí tratamos de que estén lo más cómodos posible, cero estrés. Eso nos indica que vamos a tener ganancias de peso, que los animales están cómodos, que vamos a tener borregas que se van a estar preñando. No vamos a tener problema alguno. Disminuyes tus probabilidades de aborto, aumentas tus ganancias de peso, aumentas tu cantidad de leche, o sea, la que te aporta la borrega al cordero. O sea, el confort te da mejores resultados que tener animales algo dietados. Bien. Bueno, y hablando de leche, sus borregas, este tipo de borregas, esta raza, ¿cuál es, doctora? ¿Y cuáles son sus características principales? Es la raza charolais. Es una raza muy lechera. Entonces, por ejemplo, aquí destetamos a los dos meses y medio, que es el pico de producción. Obviamente, damos un manejo allá. No podemos destetarlas de la cantidad que están comiendo allá a lo que comen aquí. Aquí solo comen 300 gramos de concentrado por la mañana y sus 700 de lo que viene siendo pasto con alfalfa. Y por la tarde, solo pasto con alfalfa. Y allá comen concentrado tres veces al día. Entonces, es un cambio muy drástico. Entonces, manejamos dos meses antes, bajar la cantidad de concentrado. En el momento del destete, aplicamos un antibiótico que nos va a ayudar a secar la leche y a prevenir una futura mastitis. Aparte de eso, en esta área, yo las ordeño. Llevo un manejo en cuanto a la ordeña. Entonces, las desteto. Por ejemplo, si las desteto lunes, el miércoles, la ordeño. Bueno, dependiendo la cantidad de leche que me dé, es si la ordeño viernes o la ordeño hasta sábado. Para evitar mastitis. Para evitar mastitis, es prevenir. Marcamos a las borregas. Borrega que te da un litro, la marcas en la cruz. Borrega que te dio medio litro, la marcas en la cadera. Así sabemos si disminuyó o aumentó la cantidad de leche durante la ordeña. ¿Y esa leche qué le hacen? La congelamos. Aquí, básicamente, reciclamos todo. Entonces, esa leche es buena. Me sirve a mí, por lo que les comentaba. Si tenemos partos triples, o sea, y la borrega solo trae dos tetas, ¿dónde queda el otro cordero? Entonces, hacemos eso. Tenemos la leche congelada. La congelamos en las botellas. La descongelamos a baño María. Y la damos como teterito a los corderos. Cuando de verdad lo requieren. Porque tampoco los vamos a traer a biberón. Siempre. Se acostumbran. Y hablando de la alimentación, ustedes regularmente la ganadería, cual de cualquier tipo, va asociada a la agricultura. ¿Para qué? Para producir alimentación. ¿Ustedes no lo hacen así? Si no siembran, por ejemplo, maíz, no sé. No, la verdad es que no. Todo lo que consumimos en esta granja es traído de todos lados. Porque aquí nosotros no tenemos terreno para sembrar. Tal vez, no lo han notado, pero nosotros tenemos una hectárea de terreno. ¿Una hectárea? Y está cercada media hectárea. O sea, en media hectárea tienen todas las instalaciones. Sí, en media hectárea nosotros tenemos 200, son 300 animales en producción. Son 60 Dorper y lo demás es Charolais. Vaya, mire, está tan bien organizado esto que de veras ni siquiera lo había notado. 5 mil metros, mire usted nada más. Y cientos de ejemplares muy bien tratados, muy bien organizados, bien trabajado. Eso es lo que queremos seguirle mostrando. Y le pedimos que nos acompañe. Vamos a pasar a otra área de esta granja productora de ovinos que se llama Obicar. Obicar. Ovinos cárnicos, bienvenidos, continuemos. Ok. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Esta es Tierra Fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es Tierra Fértil, la revista mensual del campo mexicano. Inscríbete. Todo México es Tierra Fértil. Estamos en otra zona de esta granja. Y pues vamos, estamos viendo que aquí el personal está realizando esta actividad, esta aspersión. ¿Es alguna cuestión nutricional o qué es, médico? Es un repelente con piretrinas orgánicas, para lo que vienen siendo las moscas. Aquí manejamos un control de moscas. Se da cuenta, hay moscas, pero no en cantidad. Aquí lo que hacemos es el estiércol, tenemos un señor que se lo vendemos, pero él tiene que venir cada semana por él. Sea en tiempo de lluvias, en tiempo de secas, cada semana. No dejar que se nos acumule, para así nosotros romper el ciclo de la mosca. Entonces no estamos teniendo tanta mosca porque estamos haciendo ese manejo. Se va el estiércol a la parte del fondo de la granja, y de ahí viene el señor, se lo lleva, y nos olvidamos de las moscas. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Parideros es muy importante que los corderitos no estén llenos de moscas, porque son vectores de infecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todavía, por ejemplo, traen hasta el cordón umbilical, algunos pequeñitos. ¿Ellos nacieron ayer? ¿Ayer? Ellos nacieron ayer, ellos también, ellos nacieron en la noche y ellos en la mañana. Entonces, a la mosca podrían infectarlos, inclusive. Exacto, las moscas no sabemos a dónde se fueron a parar, entonces aquí lo que queremos es que no estén sobre nuestros animales. Entonces, rociamos esto. La parte es darle confort a la borrega, porque por sentirse molesta de las moscas, no comen, ni siquiera mover, nada más se la pasa estresada. Entonces, para nosotros es importante el control de la mosca. Aquí en esta parte, vemos borregas paridas, unas con crías muy pequeñas, estas que están un poquito ya mayorcitas. ¿Cuántas hembras en esas condiciones tienes aquí? Bueno, durante todo el año tenemos hembras paridas. Ahorita, bueno, hay 10 en paridero, pero si tú ahorita vas a observar la granja, todo el tiempo tenemos las hembras en producción. Esta borrega que tú ves aquí, las pesamos, parió ella el lunes, el martes las pesamos y las hembras estaban en 4 kilos y cachito. Nosotros las pesamos ayer, a 6 días de distancia habían ganado 3 kilos cada una. Es decir, que tuvieron ganancias diarias de 500 gramos, solo con la leche de la madre. Estas están aquí. Estas, exactamente. Son hembras las dos. Son hembras, exactamente. Son hijas de un semental nuevo, de Samishi. Aquí si puedes ver, tenemos dos comederos. Uno tiene pasto con alfalfa y en el otro tenemos fibra, que es, esto es avena, avena molida. Y del otro lado se le están poniendo 5 veces al día 200 gramos de grano, para que ella poco a poco tenga buena producción de leche, no se caiga de peso y esté bien. Cuando lo subimos a las camas elevadas, cambia la alimentación. Allá les vamos a dar 3 veces al día y en distintas raciones según la condición corporal. Todo el tiempo en esta granja servimos con los ojos, no servimos con las manos. Seguimos con los ojos y la cabeza. Una conexión que te diga, esta borrega está gorda y que baja la ración de grano, porque tampoco es sano que se te pasen de peso. Siempre tienen que estar en buena condición corporal, de preferencia en 3. No importa si están con 3 corderos, con un cordero o con 2. Siempre buscando condición corporal 3 para que al destete, rápido entren en calor, sin tener que darles un periodo de recuperación. Si no es destetando, al corral, al empadre directamente y tienen 2 semanas para que se carguen. Entonces, si te fijas en la condición corporal de mis primalitas, es muy buena para las que traen 2 como para las que traen 1. Excelente. Estas son más pequeñas, estas del flanco derecho, estas que están aquí. Estas son más o menos de la edad, pero estas parecen un poco más chicas. Y otra cosa, estas tienen un collar y estas que estamos viendo acá, no lo tienen. Sí, mira, en el collar nosotros anotamos los datos de la madre, quién es el padre, tipo de parto, sexo del animal y fecha de nacimiento. Y el color de la rafia determina quién es el padre. Mira, aquí está. Este es uno de los collares. Este es parecido al que traen estas borreguitas. Así es. Ahora sí, a detalle, si quieres explicar. Mira, aquí vienen los datos de la madre, fecha de nacimiento, del de ese collar, un macho gemelar. Del otro lado es la madre, quién es el padre, es macho gemelar. Entonces, nosotros ya hicimos los nudos. Pero, mira, si lo pones un cordero y ya estás estorcando porque creció, aflojas una vuelta y crece el collar. Aflojas otra vuelta y crece el collar. Es una forma muy simple, pero ¿por qué no se les ocurrió primero que a mí? Cuando lo vean, acuérdense de mí, me avisan para cobrar regalías. Oye, entonces ya vas a tener que patentarlo. Sí, es lo que me están diciendo. El collar de Azucena. Sí, mira, entonces, aflojas una vuelta, aflojan los nudos y no queda esta parte así para que la muerdan. Entonces, por eso no tienes que apretar los nudos. ¿Sí ves? Tan sencillo como en un apretón de nudos. Volvemos a insistir. La frase del ingenio del mexicano no es nada gratuito. Mire usted, con un medio metro de rafia y media plaquita tienes toda la información. Exactamente, aquí, al alcance de la mano, durante toda la vida útil del animal en tus instalaciones. Así es. Lo importante, lo otro muy importante de esto, que tiene más valor que todo, es que si un cordero se te atora, él, si se tironea, el plástico se rompe, se revienta, y el animal ya no se va a horcar. Entonces, pensamos en todo. Siempre hay que prevenir, prevenir, prevenir. Claro. En esta granja, cuando llegan las personas a trabajar, lo que les digo, los reta. ¿Qué les digo? Te vamos a dar una única oportunidad que nadie te dio. Una única oportunidad de hacer algo diferente. Y se te quedan viendo como pensando que vas a regañar. Les digo, te vamos a enseñar a pensar. Te vamos a enseñar a distinguir lo que está bien, lo que está mal en esta granja, y que tú, con el tiempo, aprendas a pensar cómo hacer, qué hacer, qué estrategias. Entonces, si tú te acostumbras a que piensan por ti, cuando estás solo, pues truenas. Claro. Entonces, es importante que cuando se vayan de aquí, puedan y tengan la capacidad de resolver problemas, resolver todo el tiempo. En esta granja, estamos aceptando practicantes. De zootecnistas, médicos veterinarios, pero que verdaderamente se quieran forjar como vinocultores. En este sistema, en esta área poco explorada, porque podrán saber mucho de vacas. Pero aunque el borrego es un rumiante, se comporta completamente diferente que una vaca. Entonces, les estamos haciendo profesionales en no vinocultura. Pero se tienen que venir aquí, aquí no hay wifi, aquí es trabajo, y todos hacemos de todo. Aquí, tanto barro yo, como ella tiende un parto, lo tiendo yo, el que sea, el que barro puede tener un parto. Aquí se le capacita a todos, para que en la vida no se les trabe nada, todo tiene una solución. Los cuidados que requieren estas borreguitas en estos días que tienen de nacida, desde que nacen, desde que ustedes les ayudan en el parto a la madre, ¿qué es lo que hacen? Mire, aquí, básicamente, la pérdida de una granja se generan los primeros 15 días de esta parte. Los primeros 15 días de lo que viene siendo el inicio de toda tu producción. ¿Por qué? Porque hay corderos que nacen débiles y tú no te levantas a tetarlos, los pasas al paridero y ahí los dejas. Y en la noche, sabes si comió o si no comió y al otro día, ya murió. Entonces, aquí, es para un cordero, para una hembra, traemos el cordero, lo atetamos, lo dejamos ya pegadito, le damos un protocolo que tal, se los voy a mencionar. Y cada dos horas, cada dos horas nos estamos levantando, así que aquí el trabajo es 24-7. Estamos cada dos horas levantándolos, que estén comiendo, nos venimos a dar una vuelta, que no se salgan, que estén con la madre, que no lo esté pisando, porque muchas veces se echan encima de ellos, o se meten los corderitos al crib y ya la madre no los encuentra, o no se ateta. Y ustedes tienen que estar al pendiente. Al pendiente, al pendiente. Entonces, por ejemplo, aquí, una vez que los traemos, lo que hacemos es, al cordero le desinfectamos el ombligo, le damos NutriDenge, que es un energetizante, lo que nos ayuda a que el corderito despierte, que tenga vigor, que se ponga... ¿Oral? ¿Oral? Oral. Es NutriDenge, oral. Entonces, damos para razas pesadas, por ejemplo este, que es Charolais, damos dos apretones, que vienen siendo dos centímetros por apretón, damos cuatro mililitros. Como es muy dulce, huele como a melaza, entonces es muy hostigoso, también hay que tener cuidado, porque muchas veces se lo damos, pero no nos aseguramos que el corderito se pegue. Entonces, queda tan, digamos, tan embelazado, tan asqueado, que ya no quiere tomar leche. Y entonces se nos muere, porque el corderito no mamó calostro. Entonces, desinfectamos ombligo, damos NutriDenge, eso al cordero, y lo atetamos. A la hembra, lo que vamos a hacer, por ejemplo aquí, saliendo de una hembra, se desinfecta el paridero, se saca la cama, se encala. Entonces, cuando la vamos a traer, ponemos cama, a la hembra le manejamos lo que viene siendo oxitocina, lo que nos va a ayudar a la bajada de la leche, a la retención placentaria, al instinto materno. ¿Inyectado? Inyectado. Sí, inyectado. Ponemos un antibiótico preventivo, que viene siendo la enrofloxacina. O sea, nada más preventivo. Hayamos manipulado o no hayamos manipulado, la hembra tiene que tener su antibiótico preventivo, porque el momento de parto es un estrés. Entonces, hay una baja de defensas. Si por X o Y razón hay una enfermedad que está ahí esperando, esperando a que se le bajen las defensas para aparecer, nosotros lo evitamos poniendo el preventivo. No prevenimos, acuérdense, en esta granja todo es prevenir, prevenir, prevenir. Claro. Le agradezco que siga con nosotros y le invito a que nos acompañe a otra parte de esta granja, acá, en el estado de Nayarit. Esta es tierra fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es tierra fértil, la revista mensual del campo mexicano. Inscríbete. Todo México es tierra fértil. Estuvimos en lo que le llaman técnicamente el paridero. Ahí vieron ustedes borreguitas que acababan de dar a luz. Las crías tendrían un día, dos o tres, a veces cuatro o cinco, pero de allá pasan aquí, que es el área de lactancia. Es donde las borregas mantienen a sus crías hasta determinado tiempo. Vamos a pedirle a la señora Azucena que nos explique cómo es la mecánica de trabajo aquí, en esta zona. Una vez que pare la borrega y la pasamos a los parideros, ahí están de tres a cinco días. Y depende lo despierto del cordero, lo fuerte, si lo pasamos de una vez a lactancias elevadas. Entonces tenemos lactancias elevadas y lactancias en piso también. Aquí tenemos borregas, mira, son cuatro borregas con máximo cinco o seis corderos. Ajá, ahorita hay cinco, entonces una trae de dos y las otras traen de uno. Aquí, bueno, hay mucha ventaja. La ventaja de la cama elevada es que no están en contacto real con las excretas. Por lo tanto, hay menos enfermedad. Ellas comen y se echan y aprovechan más el alimento que tú les das. Siempre se le va a ver mejores condiciones a las borregas acá. También los corderos, todo lo que comen lo convierten. Entonces son animales siempre un poquito más pesados que si los tuvieras en piso. ¿Cuánto tiempo permanece aquí los corderos? Estos que están aquí, por ejemplo, que ya se ven añejitos, ¿cuánto tiempo tienen de nacidos? Aquí van a estar dos meses y medio. Estos corderos tienen un mes. ¿Un mes y ya? ¿Y cómo en cuánto andan, médica? Pues andan ya por los 20 kilos. El más pequeño, obviamente se lleva tal vez una o casi dos semanas con ellos. O sea, es uno el más pequeño, pero es por el espacio de partos. Entonces vamos a completando el lote o la cama elevada más o menos que se lleven entre una o dos semanas, no más. Porque si no, vamos a tener unos corderos muy disparejos. No van a estar homogéneos a la hora del destete. Y aquí en esta área médica, ¿qué cuidados se tienen con los corderos y con las madres? Aquí, por ejemplo, los corderos tienen su trampa, que viene siendo su crip, lo que nosotros le llamamos el crip. Ellos ahí llevan un manejo alimenticio diferente al de la madre. Entonces nosotros tenemos primero que darles de comer a ellos, enseñarlos, estimularlos a que coman primero. ¿Su dieta cuál es allá, aparte de la leche que maman? Bueno, ellos manejan una dieta, manejamos una dieta que es la dieta engorda, la dieta general que damos en la granja para todas las etapas. Pero damos un iniciador con el 20% de proteína. ¿20% más alto? El más alto. Entonces nosotros queremos que ellos consuman esa proteína cuando nosotros les damos el manejo de monogástricos. Que es lo que comentábamos hace rato. Si esos corderos... Gratíquenle a nuestros amigos, ¿qué debemos entender con el manejo de monogástrico? Monogástrico. Los ovinos son rumeantes, entonces ellos se dividen en cuatro estómagos. Entonces tienen cuatro estómagos. Cuando un cordero nace, únicamente le es más funcionable uno. Entonces por eso decimos que es un monogástrico, solo le funciona uno, uno de los estómagos. Si nosotros los dejamos que coman fibra, que coman todo lo que no deben de comer, van a desarrollar los demás estómagos. Como sucede con los corderos que están en pastoreo. Entonces desarrollan los estómagos y ya no los puedes manejar con monogástrico. Cuando tú compras esos corderos para engordarlos, necesitas tener una estrategia para que te engorden. Tienes que tener el grano en un comedero y la fibra del loto para que ellos vayan tomando lo que necesitan. Aquí en esta fase, Azucena, me he comentado fuera de micrófonos, que ustedes encontraron una manera de engordarlos más rápido y más pronto. Sí, así es. Mira, primeramente ya tienen la genética, tienen las instalaciones. Ahora tienes el alimento. Pero la estrategia es que más rápido empiecen a probar el alimento. Entonces un cordero, para que entre al creep feeding, a la trampa, necesitas tú pues engancharlo. Entonces ponemos 90% del churrito del creep feeding y 10% de la engorda. La engorda siempre se pone en la parte de arriba porque como es dulce, les gusta ese sabor. Entonces se acercan, lo prueban y poco a poco empiezan a comer. Y empiezan, empiezas tú a ganar kilos a la vez que está con la madre. Entonces en cuanto empiece a comer, aumentamos nosotros la engorda al 20% y 80% el creep. En cuanto empiezas a ver que se levantan todo el creep feeding que les está sirviendo, o el alimento en la trampa del creep feeding, entonces vuelves a subir a 30% engorda, 70% churrito. Pero no nada más, llega ahí. ¿Cómo logramos que los corderos más rápido entraran a comer? A comer, siempre cuento la misma historia, pero yo vi una película donde en Estados Unidos estaban los chiquillos en un campamento. Entonces para mandarlos llamar a comer, ya ves que les suena en un triángulo. Entonces los niños cuando lo escuchaban corrían porque era la hora de sus alimentos. Entonces nosotros nos quedamos sin gente como seis meses. En esos seis meses aprendí a manejar la granja correctamente, con mucha sanidad y con mucha estrategia para eficientar. Entonces empecé a hacer lo mismo, empezamos a servir siempre de las primeras camas hacia acá. Entonces suena el cucharón en el comedero y empezamos a servir el grano. Los corderos se levantan, los que están hasta acá ya están esperando el alimento, viene la comida, viene la comida. Entonces empiezan a ensalivar, quieren comer. Entonces tú empiezas a servir, los corderos ya te están esperando. Por eso es más fácil que empiecen a comer el crib, pues lo más pronto posible. Así lo logramos. ¿Y así en cuánto tiempo los tenían? ¿De qué peso? Bueno, originalmente nosotros proponíamos aquí en el estado destetar en 18 kilos. Nos dijeron que estábamos locos. 18 kilos en dos meses. En dos meses. Porque aquí en el estado con la heterosis en las borregas y la homocigosis y todo esto, pues tenían animales muy pequeños y decían que apenas si tenían borregas de 18 kilos en un año. Entonces empezamos a hacer pruebas con alimentos y con este manejo empezamos a lograr los 18 kilos en animales que tenían damara con dorpet al mes. Pero esos son los primeros que nos enseñaron a llegar a los 40 kilos en el menor tiempo posible. Ya después empezamos a eficientar el damara con charolais, que tenía peligüey charolais o dorpet peligüey o así. Empezamos a hacer esas cruces, pero el damara fue el que primero nos llegó a los 40 kilos en el menor tiempo posible. Después empezamos a manejar las distintas razas. Y pues sí. Ah, y por cierto, fue gracias a ustedes, un programa de ustedes que vimos sobre el Meat Master, que era hembras damara con macho dorpet, ahí entendimos qué es lo que nos estaba pasando. Era el macho damara que entraba a los corrales de lactancia para cubrir a las hembras que estaban ahí. Muchas gracias por cierto. No, hombre, gracias a ustedes. Es una de las finalidades precisamente de Tierra Fértil. Desde nuestro inicio, hace aproximadamente 20 años, nuestro objetivo ha sido ese, difundir tecnología. Les aseguro, Azucena Médica, que la gente que nos está viendo más de un tip les va a agarrar seguramente y les va a servir. Así como me sirvió a mí, yo espero que lo que nosotros les enseñamos les sirva mucho también. Y pues le agradezco este tipo de programas porque son muy pocos los que están hechos de gente para el campo para gente para el campo. Que la gente que está en producción, esa gente que está olvidada pero que somos muchos, tenemos pocos programas donde educarnos. El trabajo y la tecnología nos llevan al éxito. Y continuamos con la médico. Ya después decía que el borreguito se le aplicaba pues una dieta de un 20% de proteína. Y respecto de, no sé, un esquema de vacunación o un esquema de suplementación, algo más. Aquí, por ejemplo, cuando en paridero les ponemos selenio, cuando pesamos ponemos selenio. Ya una vez acá, al mes y medio ya podemos vacunarlos. Antes no, ni desparasitarlos. Los desparasitamos hasta que los destetamos. A los dos meses o al mes y medio les damos manejo, que es selenio, la vacuna, despezuñamos, aflojamos collares o limpiamos collares, empezamos a checar dientes para ver cuáles son los animales que van a ser desechados y cuáles van a ser pidecría. Pues básicamente y hasta el destete volvemos a dar manejo. Ahora sí desparasitamos, pero hasta el destete. Antes no, nunca antes del destete. El destete debe ser un momento traumático tanto para la cría como para la madre. ¿Cómo los preparan? ¿Qué pasos se siguen, médica? Aquí, por ejemplo, el día del destete los escuchará llorar una hora, no más. O sea, aquí lo manejamos con el menor estrés posible. Entonces el manejo que damos es, por ejemplo, a las madres les bajamos la ración una o dos semanas antes de concentrado, de darles un kilo al día, les bajamos a medio kilo y después a 300 gramos. Para que ya no produzcan tanta leche. Para que no produzcan tanta leche y para que se vayan acostumbrando a no llorarle a la comida tanto. Porque también muchas veces le lloran a la comida, no a los hijos. A veces así sucede, entonces a ellas ese manejo es el que les damos. ¿Ellas permanecen aquí y las crías se van? No. Bajamos. Las hembras bajan de la cama y se van a los corrales con el macho que corresponde. Y los corderos se quedan en la cama elevada para disminuir el estrés. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Pues aquí tienen a su guardián. Este guardián, ¿cómo se llama? Este se llama Shaquille, como Shaquille O'Neal. Este perrito llegó al mes de nacido y lo metimos a los corrales para que él aprendiera quién es el que manda en esta granja. Entonces las borregas se encargaron de darle dos, tres topecillos. Él aprendió rápido que no debía ni morderlas ni corretearlas. Él está acostumbrado a estar con ellas, incluso las relaja mucho. Mira, las lame. Qué hombre, las adora, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Estos son puros machos, pero lo meto en todos los corrales porque las hembras que se van a quedar reproducción acá necesitan pastorear. Y cuando lo vean a él que no sientan que es el depredador o el enemigo, tiene que saber que son amigos. En esta granja siempre voy a buscar una armonía entre perros, gatos, entre perros borregos, borregos, gatos. Nosotros como humanos con los animales porque todo es confort. Siempre es buscar la tranquilidad y el equilibrio. Y ahorita que llegamos nos consta que estos perrotes son bravos. Sí. Aunque estaba cerrada la puerta, si hubieran podido ahí nos hacían una corretiza. Y mire usted qué cariñoso el perro con todos los borregos. Le hacen fila para que le laman las orejas. Sí, así es. Es bonito, mira, cuando tú vayas a un lugar que encuentres una armonía porque se transmite, ¿no? Sí, claro. El perro es un animal de presa y la oveja es un animal de presa. Es la presa. Y él es el depredador, ¿verdad? Ah, sí, perdón, sí, es cierto, así es. Entonces, si te fijas, siempre vamos a buscar que hay un equilibrio. Él es un animal bravo. Sí. Allá afuera. Cuando entra con los animales, cambia completamente su comportamiento. Sí, hombre, y yo creo que se los agradecen ese detalle, las borreguitas. Y él es feliz haciendo eso, se ve. Miren nada más la cara de este perro. Qué chula animal. Qué noleza también, ¿eh? Es verdad, sí, es la buena crianza. Y corregir cuando está haciendo un problema. No corregirlo cuando ya lo cometió. No, la prevención es fundamental en todo, ¿eh? En todo. Aquí está otro, este, ¿cómo se llama? Este se llama. ¿Tú cómo te llamas? Este se llama Pippen, como es Cari Pippen, los basquetbolistas. Se nota que me gustaba el básquet. A Susana jugaba básquet y por eso. Me gustaba verlo, el básquet. Y bueno, estos son animales gigantes como los basquetbolistas. Son animales muy nobles, son animales de caza. Pero si tú lo sabes orientar, como todo en la vida, tienes buena respuesta. Y ese está muy bien orientado. También cuida a sus borregos y a sus borregas. Y me imagino, si alguna vez al nacer o sale por ahí un coyote que quiere pasarse de listo, así le va con los perros. Ellos no pueden ver un perro de fuera o algún coyote porque igual atacan. Entonces, ellos están tranquilos con los animales dentro de la granja. Todo aquel que se acerque a mi puerta, a la de la médico o a cualquiera y no te conocen, vas a ser atacado. Sí. No, para eso es su chamba. Sí, para eso fueron criados. Están educados para atacar cuando se le ordena. Y para ser nobles también cuando tienen que hacerlo, como en este caso. Ahí viene la borreguita. Él está en una posición de sumisión completamente, no está ni un momento en alerta. No, y la borreguita ahí le ruega que voltee y le eche un piala y nada. El perrito está muy, muy, muy a gusto. Sí, así es, aromonía. ¿Aquellos de cabeza negra son solamente para hacer cruzas o también tienes cría de esa raza? Sí, también criamos dorper. También, exactamente. Nada más es muy poco porque a la médica no le gusta raparlas. Ya le echan la culpa a la médica. No, a mí me gusta mucho el dorper, pero estoy retomando porque quiero entrar más a los estándares. Sí me gusta mucho el dorper que nosotros tenemos porque es por selección. ¿Qué busco yo? Busco ganancias de peso, busco prolificidad, busco buena fertilidad, pero todo de manera natural, nada artificial. Entonces, estamos en trabajos constantes siempre con dorper y charolais. Allá, al final, tienes un corral con puro dorper. Vamos a verlas para que nos cuentes. Aquí hay hembras dorper también en producción. Ahí tienen, mira, aquí están unos. Esta es la cría, ¿verdad? Sí, son dos. Mira, ella trae dos crías. Selección. Selección. Siempre está el satanismo de que el dorper no es prolífico. Sí lo es. Nada más hay que aprender a seleccionar. Siempre seleccionar a tus animales para que aumentes tus números. Claro. No todo lo que nace sirve para pie de cría. Claro. La ganadería es el arte de ganar, no de perder. Exacto, pero a veces cometemos el error de equivocarnos a la hora de quedarnos con todo. Siempre desde los inicios en esta granja, José me enseñó lo siguiente. Un cordero paga lo que se traga la madre, el padre y él al momento del nacimiento. Y el segundo cordero es tu ganancia. Desde entonces yo siempre busqué un segundo cordero o un tercero. Me fui una línea de trillizas. Siempre buscando aumentar los números. ¿Cómo? Una borrega, ok, sí es cierto, tiene dos ubres, pero hay una borrega que te va a parir de uno, ¿correcto? Siempre tenemos que tener eso en mente. Entonces si paren de tres, desde que nacen nominamos a uno que va a ser dado en adopción para la que para sencillo. Entonces tenemos un protocolo establecido, seguro, exitoso para dar en adopción. Entonces nosotros no lo llamamos. ¿No es difícil a hijarlos, le llaman antes en el rancho, la tercera cría a la que tiene solamente uno? No, estrategia, siempre observando. Durante mucho tiempo me equivoqué, pero observando me di cuenta cuál era la ruta para el éxito. Es sencillo. Siempre que nace un cordero, checamos si la borrega no trae otro. Si no trae otro, nos traemos el que está nominado para hacer dar una adopción, se moja de placenta y primero tiene que lamer al ajeno antes de que al de ella. Ah, excelente, excelente estrategia, pensarle. Y acá están los dos, pero aquí hay muchos, aquí hay unos, son todavía machos y crías, ¿no? Son jóvenes. Estos son machos de cinco meses. Cinco meses. Cinco meses y las hembras estaban en el primer corral, tal vez no las viste. Ajá. Este, y pues bueno, aquí están, mira, algunos de ellos, igual, todo se vende rápido, bendito sea Dios, la misma genética nos recomienda, porque las hembras mías, cuando vienen al segundo parto, a veces las de otras granjas vienen al primero. Pues, esta raza Dorper, ¿cuáles son sus características, Azucena? Mira, el Dorper es una raza muy noble, es una raza que también tiene muy buena conversión, es rústica completamente, es como todas las razas, rústica, es muy buenas madres, son buenas lecheras, pero siempre hay que saber seleccionar. Si tú donde compras no seleccionan a los animales, entonces vas a comprar un problema, por eso tienes que saber dónde comprar, que sean granjas, que tengan puro, exclusivamente si vas a comprar un animal puro registro, para que no te vayan a meter un gol. Sí, porque pues también la piratería también se da en esto, ¿no? Sí, tienes razón, no lo había pensado de esa manera, pero sí, tienes que saber dónde comprar, para que veas la seriedad. Una granja que es seria, te garantiza el semental que te llevas, que vaya a ser fértil el macho y que la hembra tenga buena respuesta al manejo que da. Bueno, eso es lo que nosotros siempre pensamos, siempre es hacer equipo con la persona que te compra, no intentamos hacer una venta, intentamos hacer amigos, que te vaya bien. Nosotros tenemos el defecto de que te decimos qué hacer y estamos siempre al pendiente por el WhatsApp. De las personas que nos compran, si tienen algún problema, nosotros les ayudamos a solucionar, para que no tengan que pasar por el viacrucis por el que nosotros tuvimos que cruzar. Pues podría pensarse que este sería un rancho enorme en extensión, no lo es en extensión, pero sí lo es en calidad, gracias a ellas. Y pues a nombre propio y a nombre del Auditorio de Tierra Fértil, señora Ocena, quiero agradecerte mucho de haber recibido Tierra Fértil. Muchas gracias por habernos visitado, les agradezco la recomendación, les agradezco la visita, las críticas constructivas siempre son bienvenidas y bueno, pues adelante, a seguir trabajando. Amigos de Tierra Fértil, hoy estamos en el Mezquital, es un lugar muy bonito, muy apropiado para la siembra de maíz, municipio de Sayula, Jalisco. Y venimos con la gente de Novacem a que nos platiquen el proceso tan científico, tan riguroso, tan trabajado, para generar las semillas de los híbridos que ofrece Novacem. Ingeniero, estamos ahora en esta otra parcela, ¿cómo se llama y a qué la tienen destinada? ¿Cuál es su función? Primero es investigación, después es pre-fundación y enseguida es esta parcela de investigación de la producción, donde se genera información para producir los híbridos de Novacem. Precisamente, lo que se obtiene de estas parcelas es información para el departamento de parentales y para el departamento de producción. La información más importante que se obtiene es precisamente las fechas de floración de cada uno de los parentales. Tenemos las hembras, tenemos los machos. Esa es información que necesita el departamento de parentales y el departamento de producción para poder tener éxito y hacer una producción de gran calidad de los híbridos de Novacem. Entonces, de esa manera aseguramos que los híbridos de Novacem van a estar con una pureza del 100%. Del 100% y también con un rendimiento del 100%. Con una resistencia del 100% para que usted gane más. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en el estado de Nayarit. En este lugar, media hectárea, se puede producir mucha calidad en ovino cultura, trabajando con tecnología y con ahínco. Así es de que lo invito para que la próxima semana nos acompañe también en otro programa más de Tierra Fértil. El Campo de México, la gente del Campo de México.